Música Hola a todos soy Chihuahua y hoy tenemos una partida de Trials HD Y vamos a jugar en vivo y a todo color en Proving Grounds Como pueden ver mi mejor tiempo es 7 minutos 27 segundos y 21 faltas Hace mucho no juego este juego pero voy a tratar de superarlo Y lograr hacer una medalla de plata que es hacerlo en menos de 7 minutos o en 7 minutos con 25 faltas Entonces aquí vamos con el Phoenix Ivo de 250 centímetros cúbicos Que montón hable Y vámonos Este mapa, este mapa no, este track principio es un dolor Mira ahí va Zeek, vamos a ver si le ganamos a Zeek Todo este juego funciona con leaderboards Ustedes saben, ay que tonto Y ahí va mi primera falta Ok, 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 esta parte es con cuidado, con cuidado No voy suficientemente rápido Vamos a ver, ahora si, ahora si Velocidad, necesito velocidad, necesito velocidad No paso, no paso, no Me cago en la puta Ok, vamos de nuevo Vean, lo que tengo que hacer es Llegar, ir por aquí Despacito, exactamente así Uf, bueno por lo menos pasé Porque es, no hay reversa en las motos Ok, voy bien, voy bien baby, voy bien A los ventiladores Uf, no, 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 sigo vivo, no Ok, vamos a ver Cuatro faltas, no estás muy mal, no estás muy mal Y parece que llevo mejor tiempo que la primera vez que lo logré No, no, madre Qué tonto caerse así Es que este juego requiere un pichazo de concentración Porque si no uno empieza a hacer rage quitting Pero así, salvaje Uy, pasó un avión por mi casa El avión, jefe, el avión Vamos No, madre Ah Está ese tubo en el techo, yo no sabía Vamos A velocidad A velocidad, baby A velocidad, lo logro Uh, pasé, 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 pasé ¿Esto qué es el final? Ah, ah Sí Ok, un minuto y veinte Y llevo seis faltas Todavía se puede Cuatro tracks Creo que este es el que Sí, este es el que Vas casi sin gravedad ¿Ven? Entonces Voy perdiendo la gravedad Ah De lo más difícil que yo recuerdo De este, de este, de este chuchito De este track Es eso Que como no hay gravedad Mis llantas a cada rato No están tocando el piso Entonces Donde tengo que saltar Luego no puedo acelerar Ah Sí pude Bien Uh Para los que estén preguntando Si este juego existe Para PlayStation Network También creo que la respuesta No Creo que este juego Nada más existe para El Xbox Live Marketplace Y en poco tiempo Van a sacar Un nuevo Trials Que no sé cómo le pusieron Uh, qué bien esto Vamos, vamos Una segunda vez Eso Vale, lo está haciendo genial Oh, oh, oh Voy al piso Y Me llegó Ahora sí Están haciendo Un segundo Trials Que se va a llamar No tengo ni idea cómo Pero Pero ya por ahí sacaron Un trailer Que viene otro juego De Trials Porque este fue tan exitoso Hubo dos Eh, ¿cómo se llama? Eh, contenido descargable Que los dos los compré Porque soy muy fan De este juego Lo juego muchísimo Bueno, ya sé No lo juego tanto ahora Como lo jugaba antes Pero al principio Pff Este juego le he metido Tanto tiempo Tantas horas Vamos ¿Cómo cuesta esto Que no tengo las llantitas En el piso? Ahí está Ahí está, vamos Vamos Ja, ja Woo Y siempre hay alguna forma Extraña de morirse Cuando uno termina la partida Ok, llevo Dos minutos Cincuenta y uno Cumulado y seis trampas Madre, esto lo voy a lograr Lo voy a lograr Vamos, chihuahua Vamos Aquí la vara es como No, madre Qué idiota Yo aquí no me salgo Woo Vamos de nuevo Opa Opa, opa Vamos Escuché un gritillo Un grito ahí El estilo Steven Tyler De Aerosmith Vámonos Ok, ya no voy tan bien Ya no voy tan bien Pero por lo menos Le gano a Zeke En el leaderboard Lo chiva de esto Es que ustedes Todos los amigos De ustedes Que tengan el juego Están en el leaderboard Del juego Entonces ustedes pueden ver Cómo van ellos En puntos En comparación con ustedes Vean, lo estoy haciendo Cero fluidez Pero igual no me caigo No me caigo Bien, bien, bien Vamos Ahora, la cosa con el juego Es que ustedes Lo único que pueden hacer Realmente es inclinar Al muñequito Ustedes para adelante Y para atrás Para mantener el equilibrio Y acelerar o frenar Realmente eso es todo Lo que se hace Mira, mira, mira Voy bastante bien Fuck Me voy a caer Me voy a caer el hueco No Este juego de verdad A mí me ha producido Los rage quits Que ustedes no tienen ni idea De pura frustración Al estilo Y lo logré Dale el buen tiempo Que llevo Cuatro minutos Y me quedan dos Pasa otro avión El avión Jefe, el avión Uy, madre Si es cierto Esta era chivísima Vean esto Que cool Ya, baby Me caigo Y a toda velocidad Baby Fuck, fuck, fuck Explotan todos los carros Evil Caneval Es ni mierda A comparación con Chihuahua Caneval Oh, fuck No saben quién es Evil Caneval Por Dios Se me olvida Que ustedes son niñitos Ay, me caí Qué estúpido También iba Vamos Un montón de gente Me pidió la otra vez Que jugara Super Meat Boy Pero se me antojó Jugar este Así que Lo siento mucho Mira, me caigo Ah Bien, bien, bien Y tengo Aceleradón Yeah, baby Vamos Ah, madre No llegué arriba Qué huevón Ok, no importa Voy por el de abajo Voy por el de abajo Se está quemando Mi puta moto Ah God damn it Madre, yo también No, no, no No, no, estúpido No Oh, oh Ok, lo logré Vamos Tres faltas más Quiere decir que llevo nueve En total, creo Madre, no llegué Qué huevón Vamos Sí Se está quemando mi moto De nuevo Pero ya voy a llegar al final Vamos Pero madre ¿Dónde puta se acaba esta vara? No llego Ah, sí llego Sí, que llego Madre, ¿dónde acaba? ¿Dónde acaba? No El puto carro Ok, ya sé Ya sé que ahí hay un carro Vamos a toda velocidad Vamos a toda velocidad Sí, lo logré ¿Eh? Ah, madre Es que yo creí que caía adelante No me acordaba cómo era este Lo logré Ok, y por último Yo cinco Madre, qué bien A lo mejor me hago una medalla de oro ¿Cuánto será una medalla de oro? Y vamos A ganarle ahí Pavi Que Pavi ya se ve que es muy bueno en esto No Porque siempre va adelante mío en todos Madre, caigo No, no, no Lo logro, lo logro Madre, qué huevón Dos veces en el mismo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eso Eso, ahora sí Madre, qué estúpido Vamos, Chihuahua, vamos Yo puedo Yo puedo Hasta que fin Vámonos Cómo perdí tiempo con esto Madre Al chile Oh, sabes, sabes, sabes Me acuerdo de esto, sí me acuerdo de esto Ja, ja, ja Si hubiera seguido Como tonto No lo hubiera logrado Porque luego Cómo subo ahí arriba Qué jeta, madre Por Dios No, 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 no Qué estúpido Me caí Tengo que quedarme Subido en el carro Entonces aquí hay que frenar Que el carro llegue aquí Porque Exactamente Ok Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Me caigo en el ring of fire Fuck ¿Y ahora qué? Ah, sí, este mal Lo tengo que tirar No, no, no No, no Vamos, Chihuahua, vamos 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 Motherfucker Vamos Mira, mira, mira Lo logré Lo recuperé Esto Esto, o sea, damas y caballeros Es Una guava Una guava es como decir Qué suerte tuve Madre, creo que Ah, 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 ah Ya Lo llevamos aquí porque Al chile, ma No llego No llego Me voy por abajo No importa Vamos, Chihuahua, vamos A subir las escaleras Que esta vara se acaba Termina Ahí está el final ¿Cuánto duré? ¿7 minutos? ¡No! Ay, por 17 segundos La cagué toda al final ¡Qué huevón! Pero por lo menos dice Menos caídas que la vez pasada Bueno, chicos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Un montón Y nos vemos La próxima vez ¡Adiós!